Permanezca en sus lugares para dar inicio a la sesión extraordinaria que fue programada para iniciar al término de la sesión ordinaria, por lo que a las 15 horas con 4 minutos de este 19 de julio de 2019 vamos a iniciar la sesión extraordinaria, suplicando al secretario inicie con el desahogo del orden del día. Con todo gusto, consejero presidente, muy buena tarde a todas y todos. El primer punto del orden del día es el relativo a la lista de asistencia declaratoria del cuarón legal por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Presente. Consejeras y consejeros electorales, Indira Rodríguez Ramírez. Presente. Luis Miguel Ronda Ramírez. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Presente. Antonio Ortiz Hernández. Hola a todas y todos. Presente. Santiago López Acosta. Presente. Beatriz Tobar Guerrero. Presente. El de la voz, secretario ejecutivo. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Presente. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Hay cuarón, consejero presidente. Gracias, secretario. Continúa, por favor. El siguiente punto del orden del día es el 2 y es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a darle lectura. Punto número 1. Lista de asistencia y declaratoria del coro legal. Punto número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Punto número 4. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario, identificado con el número de expediente 01-2019-PSO-CG. Punto número 5. Clausura de la sesión. Está a la concienciación de todas y todos el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario al respecto, por favor, levante su mano. Al no haber comentario, someto a votación de consejeras y consejeros del orden del día. Por favor, si lo aprueba, levante su mano. Se apruebe el orden del día por unanimidad de votos, por lo que le suplico, secretario, y continúe con su desahogo. Con todo gusto, consejero presidente. El punto que sigue es el 3 y es el relativo al informe que rinde la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual me permito manifestarle que no hay correspondencia que deba dar cuenta. Gracias, secretario. Y continúe entonces con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 4 y es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario, identificado con el número de expediente 01-2019-PSO-CG y, en razón de que fue remitido con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Consejeras y consejeros, se aprueba la petición del secretario en el sentido que se le exime de la lectura de este documento al haberse adjuntado a la convocatoria. Por favor, levanten su mano. Se exime de la lectura del documento y está en la consideración de todas y todos el proyecto de resolución a que se refiere este punto. Si alguien desea intervenir, por favor, levante su mano. El nombre de intervenciones, por favor, secretario, recabe la votación correspondiente. Con todo gusto, consejero presidente. Está en la consideración de consejeras y consejeros electorales el proyecto de resolución a que se refiere este punto. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Consejero presidente, hago constar que haciendo las 15.07 horas fue aprobado el proyecto por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es el 5, y es el relativo a la clausura de la sesión. En deseo de este punto, a las 15 horas con 7 minutos de este viernes 19 de julio de 2019, declaro clausura de esta sesión, agradeciendo a todas y a todos su asistencia y participación, que tengan excelente día, excelente fin de semana. Y permítanme comunicarles que el Instituto Electoral estará gozando de su periodo vacacional a partir del lunes para regresar en Edificio Central el 6 de agosto, el martes 6 de agosto, y en el resto de las oficinas regionales, los órganos desconcentrados, el lunes 5 de agosto. De cualquier manera, todas y todos, bueno, tienen nuestros teléfonos por si hubiese algo en lo que les podamos ayudar. Gracias. Espero que tengan excelente día y mejor fin de semana.